Hola, soy Susana y te doy la bienvenida a este curso donde vamos a aprender a hacer un estampado con Photoshop. Soy ilustradora y durante más de 20 años trabajé también como diseñadora de moda. Una de mis principales funciones en ese trabajo era la de elegir estampados. Pero los estampados van mucho más allá de las prendas de vestir, no hay más que mirar a nuestro alrededor. Los podemos ver aplicados en infinidad de productos y muchas veces el estampado es lo que hace que llame nuestra atención sobre ese producto. En este curso, por ejemplo, vamos a crear un estampado que subiremos después a la página de Society6 donde podremos verlo aplicado en una gran variedad de productos y podremos elegir el que queramos. Pero antes de eso os voy a explicar lo que es un report o unidad de repetición y qué es lo que hace que nuestro estampado se repita hasta el infinito. Después dibujaremos nuestro motivo y si has realizado el curso anterior en el que te explicaba cómo dibujar unas flores en acuarela puedes utilizar esas mismas flores, puedes seguirme dibujando las flores que voy a hacer en este ejercicio o puedes utilizar cualquier otro motivo. Haremos una foto o lo escanearemos y ya en el programa de Photoshop empezaremos a limpiar el motivo para crear el estampado. No es necesario tener conocimientos previos de Photoshop ya que vamos a ir muy despacio y vamos a ver las herramientas necesarias para crear nuestro estampado. Como proyecto final os invito a que os registréis en la página de Society6 para que podáis ver el producto aplicado y si queréis lo podréis comprar u ofrecer a la venta para otros compradores. Así que si quieres empezar en el mundo de los estampados y descubrir las posibilidades que tiene te espero dentro del curso. ¡Empezamos!